si señoras y señores es una buena pregunta debe haber copel acá no hay copel en Canadá, debería que paso señoras y señores como esta toda la banda, el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Toronto, Canadá y pues bueno, mucha gente me estuvo preguntando y a petición de ustedes les voy a decir que es lo que hicimos para poder llegar a esta hermosa ciudad, así que acompáñame nene pues bueno señores, lo primero que tienes que hacer es sacar tu pasaporte y para poder hacerlo tienes que ir a Relaciones Exteriores en Plaza Árbora y en Mérida, aquí te voy a dejar el link de la página, en esta página puedes hacer la cita digital o puedes llamar por teléfono, ahí están los teléfonos los requisitos son sencillos todo es el pago, el día de tu cita ese mismo día te entregan tu pasaporte, así que no tienes que desesperarte, llega a buen tiempo, o sea del tiempo que te dice tu cita, no vas a llegar una hora antes, porque ni siquiera vas a hacer cola llega a la hora de tu cita con una tolerancia de 10 minutos y no vas a tener mayor problema, la neta eso es lo primero que tienes que tener tu pasaporte vigente ya después de que tienes tu pasaporte vigente vas a ir a solicitar tu ETA que es ETA, que es una autorización electrónica eso no es tu visa canadiense eso es un permiso para que puedas volar a Canadá pero aquí en el aeropuerto están los agentes migratorios ellos van a decidir si tu puedes o no puedes entrar a Canadá entonces, saca tu ETA aquí te dejo la liga es muy sencillo tu tienes los pasos ahí te los van explicando no es caro vale 7 dólares que son como 120 pesos mexicanos así que es importantísimo que la tengas porque si no no vas a poder ni siquiera volar así que este pues bueno esta es la ETA como tal después de que hagas la solicitud de la ETA la ETA te va a llegar por correo en ese correo tú tienes que verificar muy bien que tus nombres estén o sea, todo tu nombre todos tus datos estén correctos y que esté correcto tu número de pasaporte porque va ligada a la ETA al pasaporte entonces, hay que estar muy pendiente de eso ahora ya que tienes la ETA y que tienes tu pasaporte haz un itinerario o sea voy a ir una semana me voy a quedar en tal lugar voy a volar en tal aerolínea este mi vuelo de regreso es tal día todos esos datos te van a servir para que cuando el agente migratorio te pregunte que haces acá pues tú le puedas decir así que muy pendientes con eso recuerden no respondas lo que no te preguntan y pues bueno ya después de que tengas todo eso donde puedes comprar tus vuelos recomendaciones nosotros descubrimos una aerolínea que se llama SUP así que aquí te pongo el nombre SUP esta aerolínea es pues es de bajo costo está chida yo encontré vuelos baratos ahí la neta que estuvo muy bien otra cosa importante señores antes de que se nos olvide tienes que sacar bajar una aplicación que se llama ArriveCam en esa aplicación te van a subir tus datos de vacunación te van a hacer otras preguntas como como vas a llegar a Canadá si por avión por barco por coche te van a hacer varias preguntas tú ya tienes esa información porque ya existe en tu itinerario ahora recuerda el ArriveCam es llenarlo 72 horas antes de que salgas de viaje ¿por qué? porque te va a dar un QR y ese QR te lo van a pedir en ese ArriveCam en esa aplicación lo que vas a certificar es que tienes tu vacunación así que baja tu certificado de vacunación ahí está todo cuántas dosis tienes si no tienes dos dosis ni le intentes porque no te van a dejar al mínimo son las dos dosis yo tengo las AstraZeneca la neta la que me puse en el siglo XXI y no tengo ni un problema así que pues bueno es un dato más que no se puede olvidar así que pues bueno llegando al aeropuerto aquí en Toronto hay una maquinita muy mamalógica pero no esa maquinita te va a pedir tu pasaporte y ahí vas a contestar otras preguntas como a qué viene en esa cara te van a tomar una foto y te va a sacar un papelito con ese papelito vas a pasar con el agente migratorio entonces tú vas te dicen la verdad es que la gente sabe español te dicen y tú te pasas en el agente donde te vayas a tocar y ellos te preguntan no todos los agentes migratorios saben totalmente español así que date a entender y ellos se darán a explicar así que no te preocupes por eso ni te asustes porque hablan medio raro pero la verdad es que hay muchísimo latino acá así que no hay mayor problema con eso otra cosa importante ¿dónde te vas a hospedar? bueno hay diferentes opciones tienes la opción del hotel y tienes la opción del Airbnb yo escogí Airbnb porque a mí me queda más cómodo ¿no? hay muchísimos precios y hay muchísimas zonas yo me quedé en Dixon Road y aproximadamente pagamos como dos mil pesos de la noche son departamentos son pequeños departamentos pero pues están bastante cómodos la verdad es que tienen todos los servicios necesarios para que la pases bien estamos un poco cerca del aeropuerto y pues bueno no nos queda tan lejos del centro yo estoy andando en camión porque igual es muy fácil ubicarse en autobús pero también puedes usar Uber y puedes bajar la aplicación de Lyft para que te puedas mover en la ciudad así que está padrero de eso y pues bueno te voy a decir cómo estuvo el día del viaje hicimos cuatro horas de Mérida hacia Cancún entonces tienes que calcular tu gasolina y si te vas a ir por pista pues tus tiquetes de pista ¿no? ya estando en Cancún llegas tres horas antes al aeropuerto de tu vuelo porque es un vuelo internacional pueden pasar muchísimas cosas así que recomendable llegar con tiempo de anticipación después de esas tres horas te vas a subir al avión cuatro horas más así que yo te recomiendo padrino vete a la tiendita puedes comprar tus globitos tus bizcochitos lo puedes meter en el avión puedes meter sólidos pero no líquidos así que como son cuatro horas yo la neta yo metí mis bizcochitos porque yo la neta no puedo pasar tiempo ni tener algo que más ca así que son casi doce horas que vas a estar viajando así que vete preparado porque si te vas a cansar usa ropa cómoda usa tenis y la neta con todos esos consejos que te acabo de dar vas a llegar acá y vas a disfrutar de esta hermosísima ciudad ¿cuánto vas a gastar? eso depende de ti hay comidas por diez dólares y hay bufetas por cuarenta dólares ¿no? pues ya se la saben señores esos son los pasos que tienes que seguir para poder estar en Canadá recuerda pasaporte lenta Arrive Can tu cartilla de vacunación del COVID y tu itinerario es muy importante solo eso necesitas y pues bueno tienes que trabajar con el cliente también recuerda que tienes que comprar tus dólares con anticipación porque no siempre hay disponibles dólares canadienses así que con estos pasos yo te espero aquí en Toronto y con las de aquí mándame la foto porque acá hay mucha banda ¿qué tal? a las metas y te sorprende estamos o walmart pero la verdad necesita muy mamá